Muy buenísimas tardes, tengan todos ustedes bandera hermosa, bienvenidos, sean un lunes más a la hora random Espero que se la estén pasando súper chido de agasajo porque ya llegó la hora del chisme chafa y el dato denso, horrible, gacho, feo Para todos ustedes con un chingo de amor, ya saben que si sus besos en los quesos y que todas esas cosas nos pueden estar viendo Si acaso quieren, vean, no es de a huevo, pero si acaso quieren nos pueden ver en el canal de Franco Escamilla en Twitch Twitch.tv diagonal Franco Escamilla, gracias a todos los que ya andan por acá, bendito Cristo, benditos sean mis valedores Oigan, y bueno, también saben que me pueden seguir en mis redes sociales, arroba a Anatames en todas las redes Y también en YouTube que ya vamos a estar subiendo por fin, ya vamos a estar subiendo los programas, bendito Cristo Entonces ya saben, suscríbanse a YouTube diagonal Anatames, así tal cual, YouTube diagonal Anatames sin doble A, este sí es normal ¡Bientísimo! Ya estamos de retache en la hora random por la Radio Squad Dicen por acá, andan, ahorita andamos viendo qué chingados vamos a dibujar porque en programas pasados Nuestros quesitos andaban de que pide y pide una pinche marmota Que si su marmota para acá, que su marmota para allá Entonces, este, ya la dibujé Muy bonita, por cierto, que todos dicen que es un topo, es un topo Es lo mismo Viven detrás, viven detrás, viven abajo de la tierra Y salen de repe Y así Pero sí, ahorita, ahorita me dicen que quieren que les dibuje Una tortuga con popote Que no sean horribles personas Ay, de veras, cómo son Pero es momento de su chisme chafa y su dato denso Porque así tiene que ser bienvenido Pero bueno Este pedo es momento de comenzar con toda la mierda Y este pedo me lo encontré en una página que se llama Cultura Colectiva Así se llama la chingadera Y son de ocho padres de grandes artistas Que arruinaron sus vidas con violencia y abuso Ay, perro Bueno, algo, no sé, o sea, algo así Pero bueno, el trip es que como ustedes saben Este, ya se acabó la primera temporada de la serie Luis Miguel Este fue el domingo que ya no lo tuvimos Fue un domingo solitario, no se había que hacer con mi vida Y entonces lo que me puse a hacer es que me puse a jugar videojuegos Jugué el de Hitman Que está muy chido Mucha paciencia Jugué Fortnite también Este, la primera vez que jugué Quedé en el lugar número 25 Y de ahí para allá valió que eso Quedé en los ochentas, ochentas y ochentas ¿Verdad? Así Y también jugué uno que se llama Out Outside Outlander Outlander Creo Uy, buenísimo Ay, no, qué gritos pegaba de veras yo Pegaba unos pinches gritos Pero muy chido, muy chido Entonces, eso es lo que estuve haciendo Porque ya no había Luis Miguel Jugué videojuego Outlast Muchísimas gracias Es muy bueno El uno ¿Verdad? Me estaban diciendo de que Ay, es que hay dos Y que el chingada Bueno, estaba jugando el uno Muy bueno Muy buenos los gritos A todísima madre Pero pues así las cosas Entonces Estamos en este pedo Papás que le chingaron la vida a sus hijos Obviamente Y en primerísimo lugar Bueno, no primerísimo Pero de los más acá Es el Marshall Bruce Mothers Jr Que es el papá del Eminem Güey, así es Entonces Fíjate, fíjate este pedo Cuando tenía un año, güey El pinche rapero sufrió el abandono de su papá Porque, porque Persona ojete, ¿no? Entonces el vato no tenía una figura materna, güey Entonces el músico tuvo que crecer Echando de menos su presencia Al lado de una madre Que abusaba del alcohol Y de las drogas Y cuando Marshall Mothers Marshall Bruce Mothers III Que es el nombre verdadero de pinche Eminem Este, saltó a la fama Su padre lo buscó Para entablar una relación con él De que, mijo, ¿cómo estás? Ay, ya eres famoso Mira que, mira que curioso No, pero Eminem le dijo No, no, vas y chingas A tu abuela, ¿no? Entonces de que No puedo entender Cómo nos dejar abandonados Mis hijos estuvieran en el fin del mundo Iría a buscarlo Declaró el autor este El Eminem Pero pues mira Uno nunca sabe Pero así fue El papá es uno de esos típicos De que, ay, mi vida Ay, ay, que no está ganando millones de dólares Ay, que no está ganando millones de dólares Ay, la retantita la papá No, chinga a su madre, señor papá No, no joda Por Dios Otro papá Que fue un desgraciado Fue Patrick Lovato El papá de Demi Lovato Ay, perro Dice La vida de Demi no ha sido sencilla Desde temprana edad Su padre sufría de esquizofrenia Y bipolaridad Y aparte era intolerante a la lactosa Y como consecuencia Cada vez que tomaba leche Se echaba un chingo de pedos Y también fue muy abusivo con la morra Y con su mamá, güey Entré en conflicto cuando murió Dice la morra Entré en conflicto cuando murió Porque era abusivo Era mezquino Pero él quería ser una buena persona Y quería tener su propia familia Dijo la pinchi La Demi Va, va Dice Debido a los problemas emocionales de Lovato Este pareció entenderlo Que su padre tenía que sufrir Debido a su enfermedad Y se unió un poco más a él Antes de que este se muriera En el 2013 Entonces yo creo que todo esto Es muy difícil Obviamente lo más difícil Es ser intolerante a la lactosa ¿Verdad? Otro papá Bien hijo de la chingada Es Joe Jackson El papá del pinchi Michael Jackson, güey Este pedo está bien denso, güey Es una tormentosa historia Del célebre Michael Jackson Que es el rey Densísimo Y absoluto Del pop Inicios de su infancia Cuando al lado de sus hermanos Formó el grupo de Jackson 5 ¿No? De que ABC The ABC The ABC ¿No? Entonces el cual causó furor En la década de los sesentas Y los setentas Detrás de sus sonrisas Y talento Inconmesurable para bailar Se hallaba su pinchi papá El pinche Joe Quien se aprovechó del talento carnal Y de los hijos Para explotarlos Manipularlos Y sobre todo Abusar mentalmente de ellos Desgraciadísimo animal Ahora La Toya Jackson Que es una de las hermanillas Fue la única mujer Entre todos los hermanos Escribió un libro En 1991 Donde confesaba Que su padre Había abusado de ella Y que aterrorizaba Sus hermanos Mediante intimidaciones Verbales y mentales Cabrón Michael Jackson Que estaba resentido Dolido tras la historia De abuso y desgracia Dejó fuera de su testamento A su papá, güey Tras su muerte En el 2009 Joe Jackson Falleció El pasado 27 de junio De cáncer En el páncreas Ay, qué denso Así las cosas Ahorita seguimos Con más papás Ultradensos Uy, Dios mío Pero antes Vámonos a unas rolas Que me estaban pidiendo Por acá Vámonos Con Algo de calle 13 Que se llama La fucking moda Y luego Ay Ah, chinga Según yo había puesto Otra rola ¿Cuál era la otra Que querían? Ah, no Pues no había visto Otra más Dice por acá Qué obolo bonita Soy Atin de Chimalhuacan Medio 420 Y con Vicky Pequeña pero listo Para la hora random Ya regresé Ya regresan Los otacos alterados Ay Ponme la rola De Boyac de Penélope Boyac de Penélope De Air Plugs Acá está el link Para que ni batallas Mira, ni me lo pasaste Eh, nada más Eso sí te digo No me pasaste ningún link Atin de Chimalhuacan Pero aquí te lo busco No hay pedo Mira Ándale Ya te lo encontré Vámonos Porque de seguro Ya me lo habías pedido antes Atin Así son las cosas Aquí, mira Yo todo te lo Todo te checo Todo Pero bueno Vámonos con esto Que es de calle 13 Que se llama La fucking moda Y luego nos vamos Con algo de Air Que se llama Le Boyac de Penélope Que ni siquiera No, o sea Obviamente no es así Pero Vamos como que A suponer que así es Vámonos con esto Y ahorita regresamos Bandera hermosa Recuerden que están En la radio squad La radio independiente Bien Testimos Ya estamos de retache En la hora random Por la radio squad Saben que se pueden Comunicar conmigo Al 8125970624 Ahorita traté de dibujar El meme de Vamos a calmarnos Este fue horrible Lo peor que me ha pasado En la vida Tuve que dejarlo Por la paz Dice por acá Podrías dibujar La mortalidad del cangrejo El estilo oriental De siglo XVII Cállate Juárez Pero gracias por tus 10 bits No seas denso Pero sí Ahorita puedo ver Qué podemos hacer Con lo que pides Dice por acá Vamos a leer más mensajes Dice Hola Te pico la cola Supongo Dice Hola ¿Puedes poner esta rola? Ay Pues díganme ¿Cuál? De veras A ver A ver Y nada más falta Que sean gemidos O alguna cosa así ¿No? Hippie Sabotage Dice por acá Hola Ana Saludos Me gustaría que pusieras La canción de Welcome to Paradise The Green Day Andale No se diga más Chiquilín Eso es lo que estaba esperando Puro pedo Pero muy bien Muy bien Welcome to Paradise Mira En chinga La encontré Y todo el pedo Porque sabes Aquí estamos En coto denso Dice Anita bonita Quiero escuchar Romeo y Julieta Saludos desde Costa Rica Y invítenme a Costa Rica Perros Vamos a hacer rastas A Costa Rica Ok Culo si no Pero si ahorita Se la pongo Ay De seguro Te voy a poner el arro Y vas a empezar a llorar Así que Juliet When we make love You used to cry De The Killers Romeo y Julieta Aquí está Pero claro que sí Dice por acá ¿Cómo vas con One Punch Man? Saludos desde Cancún Este Mal Mal Solo vi el primer episodio No lo he vuelto a ver Pero no es como que ya Lo voy a dejar de ver O sea De hecho Si quiero ver Lo tengo ahí Bien guardadigui Para seguirlo viendo Pero por lo pronto No lo he visto Pero está muy chida La recomiendo Obviamente ustedes De seguro ya todos la ven ¿Verdad? Yo no Pero así es Oigan Pues estábamos cotorreando Sobre los papás densos Horribles personas De la gente horrible También No es cierto Pero son papás que arruinaron La carrera de sus hijos Por así O arruinaron la vida De sus hijos Tal es el caso De Alf Lennon Que es el papá De John Lennon Que Que bizarro Que yo no sabía Que Alf Tenía hijos ¿No? Pero Así las cosas Dice Un poco El poco popular Padre de John Lennon Alf Combatió la segunda guerra mundial Cuando John era apenas Un pinche bebé Cuando regresó Descubrió que su esposa Estaba embarazada De otro Hombre Oh no Colérico Obligó a John De cinco años A elegir entre él Y su mamá Abandonando prácticamente A su hijo Cuando este Prefirió Pues irse con la mamá Que no Entonces años después Buscó a su hijo Cuando John tenía Veintitrés años Wey Se presentó En las oficinas De la disquera Acompañado por un periodista Cuando Brian Stepshane Se enteró Mandó un coche Para trasladar A John A la oficina Al verlo Las primeras palabras Del guitarrista Fueron ¿Qué chingos quieres? Y te me vas a la verdura Entonces Felicidades por John Lennon Gracias Ahorita no joven Por Esos Dos dólares Yay Tenemos dos dólares Tenemos dos dólares Tenemos dos dólares Hey 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 Muchísimas gracias Gracias ahorita no joven Al chile no No leí lo que pusiste Por alguna razón Eso no aparece en el chat Cuando Este Cuando Cuando pones Dinerito Pero Alcancé a leer Que unas Caguasakis Eso es lo que alcancé a leer Otro padre culero Este no sé quién es Otro padre culero William Bruce Rose Que es el papá de Excel Rose Ay perro Dice Dice Abrimos comillas Abrimos comillas Todos en su libreta Abran comillas Yo Heredé muchos puntos de vista Distorsionados Con los que tuve que vivir Dijo el cantante A Rolling Stones En dos mil doce Ah bueno En vivir se cierran las comillas Y eso es lo que dijo A Rolling Stone En el dos mil doce A platicar sobre El abuso sexual Del que fue víctima De parte de su Pinche papá wey A los dos años De edad No chingues Además el mítico cantante Tuvo que presenciar Maltratos físicos Desde que su madre Sufrió A manos de su padrastro Cabrón Esta experiencia Moldió un carácter Errático Y problemático En Rose Que se reflejó En actitudes De misoginia Enfrentamientos Con la ley Abusos De drogas Disputas Violentas Con amigos Y extraños Santo Cristo Redentor Ay mi Axel Rose De veras Ay no Ay pobre criatura Oh que cosa tan horrible Wey Este tampoco No se quien es Este wey Si este wey De Black Flag Que se acuerdan Ay que se acuerdan De Black Flag Bueno Este vato se llamaba Iris Garfield Que era la mamá De Henry Rawlings Y su novio Wey Rawlings Es una Es una Leyenda viviente Del punk Gracias a su trabajo En Black Flag Además Este músico Se ha destacado Por una Dilatada Dilatada Neta Carrera Como actor De cine Wey Cuando era un niño Recibió abusos físicos Wey Y mentales Por parte Del novio De su mamá Con el consentimiento De su pinche mamá Cabrón Dice No fui penetrado Pero fue Un momento Que cambió Mi vida Hice algo Mal Y mamá Lo hizo Venir Para corregirme Escribió el cantante En un artículo Publicado Por The Sydney Morning Herald En 2016 Que denso Dice Llegó como un Demente Y me golpeó Con un cinturón Me hizo desnudarme Y luego jugó Conmigo Por un minuto La verdad Mi mamá Estaba sentada En la sala De estar Me hizo enojar Mucho Remató El artista De Iris Garfield No se conocen Fotografías Y Rollins Ha declarado Que desde hace Mucho tiempo No tiene Contacto Con ella Evatos Que densos Hay algunos papás Que no valen Para pura verdura Que cosa tan horrible Pero saben Si algún momento Sufren O si han sufrido Abusos Por parte De sus papás Solo sepan Que no es culpa De ustedes Que los papás Traen pedos Así también Desde la niñez Bien ojetes Entonces Sálganse de su casa Es todo lo que tengo Que decirles Sálganse de su casa Y sean felices ¿Verdad? Y así Vamos a otra cosa Mariposa Por favor Vámonos con unas rolas Y nosotros Nos vamos a quedar En Twitch Para seguir dibujando Pero antes Vamos a leer Algunos saludiguis Dice por acá Dice Hola Anita Soy Marco de Zaguayo Hoy no hay caguama Pero sí ponche Una bebida tradicional De mi pueblo Hecha a base de jugo De granada ácida Alcohol Y varias cosas más Te encargo la canción De contrabando Y traición De la Lupita Porfa Saludos Y besos en tu quesadilla Ay Ay de veras Cómo eres Pero va Se ve chida Esa bebida típica De allá Wey Este A los cuantos botes Este ya queda ciego Nada más así como que Pregunta seria Este ya nada más Para saber ¿Verdad? Pero bueno banda Es momento de irnos Con unas rolas Vámonos con esto Que es Welcome to Paradise Ice de Green Day Y luego nos vamos Con algo de Hippie Sabotage De Evil Eyes Y ahorita regresamos Bandera Recuerden que están En la hora random Por la radio squad La radio independiente Bientísimos Ya estamos En la hora random Por la radio squad Solo quiero aclarar Este No Los besos Jamás Eran gratis Jamás fueron gratis Los besos en el queso Jamás fueron gratis Si ustedes lo saben bien Entonces Hasta aquí quedó El trip Jamás fueron gratis Siempre los besos en los quesos Se daba para la gente Que donaba Así es que no empieces De que Ay no mames Ahora si te ganó La fama ¿Cuál fama? ¿Cuál fama? Ay no La raza Como son de veras Uno cree que no Si los lee Oculos Ya porque vean Ya saben Que se pueden comunicar Conmigo Al 8125 970624 Dice por acá Hola weanita Aquí Gibran de Texas Y aquí la rima De esta mañana Uy Muchísimas gracias Gibran Quiero decirles Que Gibran de Texas Siempre me escribe Este Rolillas Pero la cosa es que No sé Cómo Cómo hacerle A ver Tal vez desde mi celular Pueda poner Una rola Veamos 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 Porque me escribe siempre rimas Y yo digo las rimas Y así Y está súper chida A ver ¿Cómo era? Rap Base No, no, no Rap Ah Base Creo A ver A ver A ver A ver si era la que Había dicho Chango León Tal vez A ver Vamos a ver Si es este Usted ¿No? ¿Escuchan Los de Twitch? ¿Escuchan? Va Va, va, va Bueno, entonces voy a poner esta Va, va, va Déjame quito esto por aquí Y dichachi Ella, ella Una doncella Bella Como una estrella Su nombre es Ana Su apellido Tamés La más tatuada La más chisqueada De la bandada La que tira patadas De las mejores jugadas Perdió en el fútbol Pero siempre gana la caguama Cuidado Coca Chocantú Es más grande que tú Y un golpe de su trasero Te hará volar Te hará Fuera del lugar Fuera de Escobedo Fuera de Monterrey Del universo entero ¿Qué es lo que veo? Que estuvieron Con Mónica Escobedo Si la ves de nuevo Dile que la quiero En serio Sincero Que su voz Es una probadita De cielo Que es la más sensual Del mundo mundial Me desvié Del tema principal Que les iba a contar Total Que al final Ani Tata Mes Es una femen fatal Es la Es la manda más De este lugar Al grito de guerra Vamos Para pelear Para apoyar Esos beats a ganar Y estamos A sus órdenes Capitán Yay 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 Muchas gracias Gibran Muchísimas gracias Siempre me mama Me mama mucho Cuando me mandan Así es el rimiwis Para los que no saben Estas rimas Las ponen Me las mandan En te la pongo En la mañanita Pero yo les estaba diciendo Que también las pusieran aquí Porque la neta Están muy chidas Y yo creo que Más gente Necesita escucharlas Yay Yay Espero que les haya gustado Yujuuu Vamos a ver Que dice por acá Dice ¿Qué tal Sanita? La más que guamerita Me llamo Miguel Y al fin Llegó la hora Rondomía Que solo te voy a ver una hora A ver si me puedes poner La rolita Para hundirme En la depresión Bien happy La canción es Valer Verga De Alex Catalán No, no mames No lo voy a poner Si se llama así Siento que no va a estar tan chido ¿Cómo te atreves a O sea Que así se llame Seguro es como que Estoy ansioso De veras De llegar pronto A su casa Oigan ¿Se acuerdan Que estábamos hablando De Guns N' Roses Y cosas así ¿No? Que el ex El Rose Que el papá Era bien ojete Y no sé Cosas Entonces Fíjense nada más Que bueno Pues también Que si sus guns Que van a venir Que al Mother of All O no sé Cosas así Entonces Este pedo Me lo topen De 10 Ahora verán Ahora verán Este pedo Me lo topen De 10 Y son Datos Sobre November Rain Sobre la canción De November Rain Ya saben La neta Esa canción Está bien chida O sea Lo que sea De cada quien Es Es una Sabrosona Entonces Estos son datos De November Rain ¿Y cuáles son los datos? A chinga A chinga Ahí está Dice 26 años después De su lanzamiento El video Continúa Obteniendo Una cantidad Masiva De visualizaciones En YouTube Promediando Casi 560 mil Visitas Por día En el 2017 Mamón Oye Esta cosa Dice De hecho Que la canción Casualmente Alcanza picos Constantemente Pues en noviembre Bueno Como debe de ser Este Con un Promedio De visualización Mayor En un 41% Cabrón O sea Eso fue cifra De noviembre De 2017 Comparado Con el promedio Del resto del año El mayor número De visualizaciones Del video registrado Hasta la fecha Sucedió El 25 de noviembre Del 2017 Del 2017 Andale No No es la de noviembre Sin ti Ok Green Es la de November Rain Dice Los Guns and Roses También domina La década De los ochentas En YouTube Con más de 692 millones De vistas Su clip Su clip Para la canción Sweet Child Online Es el video En la plataforma Más popular O sea De los que fueron Lanzados En los ochentas Es el video Más chingón De hecho El video Más grande Después de November Rain Zombie De The Cranberries Con 739 millones De vistas Y luego Smells Like Teen Spirit De Nirvana Con 727 millones De vistas Ay Ella Ella En millones De vistas De hecho November Rain Es el video Musical Más popular De la trilogía No oficial De los álbumes De Guns and Roses El primero En la trilogía Fue Don't Cry Que lleva acumulados 471 millones De vistas El tercero Es la de Strangling Que lleva 111 millones De vistas Y en total La trilogía Tiene casi 1.5 mil Millones De visualizaciones Porque la vida No vale nada De hecho De hecho La banda es popular Fuera de los Estados Unidos Con el 83% De sus visitantes Del 2018 Provenientes De otros países Wey El top 5 En donde han recibido O sea La mayor parte De sus reproducciones Hasta ahora Están Estados Unidos Con 89 millones Brasil Con 69 millones México Con 66 millones Argentina Con 28 Y Colombia Con 23 O sea Que México Es un mamador De Guns and Roses Es lo único Que tengo que decir Al respecto Eso es lo que es Y esto me lo topé En de 10 Y nadie Dice Quien lo redactó Yo siento que Banda Yo no sé ustedes Pero yo siento Que está pasando Algo muy interesante Con de 10 O sea Yo no sé Si ya se dieron cuenta Los de de 10 Que aquí A la hora random Estamos diciendo Que pedo Pero ya no me he topado Que si el nombre De la calorina Que si el nombre De la otra morra Ya no me las he topado Nunca Nada más dice Redacción Se me hace que Ya se dieron cuenta Que pedo De 10 Si me estás viendo Ahorita Créeme Que todo es Con el afán De divertir Y ser felices Y no de quemar A la gente Ay ya Por Dios Pero si Están de la verdura Pero muy chido O sea De la verdura Chido Ok A eso es a lo que me refiero Es de la verdura Pero chido Oiga Vamos a ver Con qué rola Nos vamos Ahora Vámonos con esto Que es de The Killers Y se llama Romeo and Juliet Y ahorita regresamos Bandera hermosa Recuerden que están En la hora random Por la radio squad La radio independiente Chiantísimo Ya estamos de retache En La hora random Por la radio squad Me preguntan acá ¿Dónde chingados Está Martín de Morelia Pregunta densísima ¿Dónde está? Por favor Hashtag ¿Dónde estás Martín? ¿Dónde están Martín? Por favor Si son tan amables Porque no está Güey ¿Dónde está? ¿Dónde está el chiquilín? Sí Nosotros esperamos Que ya se haya graduado ¿Verdad? Este Así es Así es Fíjate nada más Oye Es neta que todavía Fíjate Pero aún les falta Superar la batalla épica De Camarón Bota Con casi 40 mil bits Y Toluca 15 Con 38 mil bits Es cierto güey Eso estuvo muy épica Eso estuvo muy épica Quién sabe si algún día Se vaya a poder superar Esa batalla Porque nadie la olvida Hashtag ¿Dónde está Martín? Hashtag Pray for Martín Hashtag Martín regresa Como si fuera la de Gary No Martín regresa Por favor Te extraño Ya embarazó una chava Ella 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 Ay no No puede ser De veras De veras Santo Cristo Redentor Oigan Muchísimas gracias Por esos mensajes Dice por acá Hola saludos Desde Colombia Puedes poner la canción De Wake Wake me up De PCD Me llamo Dani Hola Dani Qué padre de Colombia Fíjense que Que tengo mucha banda De Colombia Que me sigue Y para mí Es algo muy hermoso Porque yo al Chile Nunca he ido a Colombia ¿Verdad? Pero es algo muy hermoso Que Que de Colombia Te conozcan Y que te conozcan De muchas partes del mundo Gracias Internet Gracias por esto Gracias por esto Por siempre Jamás Oye De PCD ¿Quién es PCD? Ay no lo encuentro Ay no Ándale Kaeli ¿Qué dice por acá? Kaeli Hola Anita ¿Me puedes mandar un beso En el queso A Karen García De parte de Kaeli Te quiero a la mejor Este Sí Besos en tu queso Karen García De parte de Kaeli Ay Ella Besos en el queso A pesto siwis Así A pesto siwis Gacho Gacho pero bonito ¿Saben? Así como 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 el queso Como el queso casero Que después de varios días Como que ya Empieza a oler Medio gacho Pero como quiera Sabe rico ¿Saben? Esa clase Esa clase de besos Así es Dice Hola mi sanita Una rola de Limp Bizkit Please Oh Erase a little 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 Respect ¿Cuál de Limp Bizkit? Siempre me lo ponen así Como que bien difícil ¿Saben qué? La de The Nuki De una vez De una vez Porque miren Está bien sabrosa esa canción Lo que sabe cada quien Wey ¿Verdad? Pero pues así las cosas Dice por acá Anita Cuando quieras aquí te espero Yo conozco los mejores lugares Para Para hacer rastas Muy bien Gracias Muy amable Muy amable Dice por acá Anita ¿Qué onda? Saludos desde Cancún De Gibran Oye ¿Ya viste el nuevo trailer De la película de Goku? ¿Qué te pareció? Besos en el queso No la he visto Y estoy nerviosa ¿Saben? Porque No sé Ah pero no es live action Entonces supongo que está chido Sí pregunté que si era live action Cuando me dijeron que había salido Pero no No salió O sea no salió live action Creo que está súper bien Porque según la que salió live action Sí estaba como que medio de la verdura ¿Verdad? Entonces Luego ya lo veré Y les mantendré informados Cerca de mi opinión Que probablemente Nadie la necesita Pero Si la necesitan Yo Yo se las digo ¿Verdad? Dibuja el peje Bajando el precio En la gasolina Sí Ahorita lo dibujamos Así es Así es Se muere Goku al final Sí Al final no viven juntos Milk ni Goku No viven juntos Ahí nada más Para que lo sepan Oigan Pues ya les había traído Que si su No hay Fíjense que estoy muy inquieta Porque hace mucho Que no les traía Chisme chafa Este Se puede decir Que es medio Chisme chafa Pero Pues ya ven que ya Las vacaciones Bueno ya casi se acaban Básicamente las vacaciones Güey y así Pero Este pedo me lo topé En sopitas Y creo que es algo Muy importante Y algo que considerar Si ustedes son personas Que viven en la playa O así Que viven cerquita De la playa O en estos lugares Pongan atención Porque los están Quemando Raza Porque los de sopitas Hicieron una lista De las playas Más pinches Marranas De todo México Oh Maldita sea Esto fue Fue un estudio De la Semarnat De hecho Entonces Ay Juan Gonzalo Gracias por el dólar Que dice Un beso en el queso Besos en tu quesillo Juan Juan Gonzalo Tenemos un dólar Tenemos un dólar Tenemos un dólar Hey 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 Bueno Entonces El trip es Más o menos así El trip es así Ay que sí El trip es un pedo así La cosa es que se midieron Las cantidad La cantidad de bacterias Que hay en cada Cien mililitros De agua De tal O cual Playa ¿No? Entonces La lista De las playas Más sucias Aquí van Este es el top ten Wey Pongan atención Si alguien está Si alguien vive En una de estas playas Por favor Quiero que levante la mano En el chat O que ponga Yo soy Así de que yo soy Yo soy parte del problema La playa más sucia De todo Voy a empezar Desde el número diez El número Vamos del diez al uno La número diez Rosarito Tercera En Rosario Baja California Con cincuenta y cinco bacterias Por cada cien mililitros Número nueve Playa Tumbao Dos En Veracruz Tiene cincuenta y seis bacterias Por cada cien mililitros Número ocho Playa Tortugas En Veracruz Alguien dijo que ya era de Veracruz Sesenta y seis bacterias Por cada cien mililitros Número siete Playa de Tijuana Tijuana Baja California Sesenta y nueve bacterias Marranas La número seis Rosarito Dos Que creo En Rosarito Baja California Con noventa y dos bacterias Cada cien mililitros De agua La número cinco Playa Gaviota En Veracruz Con noventa y cinco Marranísimas bacterias Por cada cien mililitros Número cuatro Esta está con madre La número cuatro Es la playa Conalep Playa Conalep Es Con cien bacterias Por cada cien mililitros De agua Y ni siquiera es la playa Conalep Es la playa Conalep Dos Así que No hay Hay dos Hay dos La número tres Es la playa José Martí En Veracruz Con ciento dieciocho bacterias Por cada cien mililitros La número dos No lo puedo creer Pero así son las cosas Playa Sayulita Mamón En Bahía de Banderas En Nayarit Con ciento treinta bacterias Por cada cien mililitros Güey ¿Cómo vienen tantas pinches bacterias? Güey En uno solo No mames Qué asco Y la número uno Playa hermosa En Ensenada Baja California Con doscientas sesenta y tres Bacterias Por cada cien putos mililitros De agua Dios mío ¿Por qué nos haces esto? Pues que cagan en la playa O que chingados ¿Por qué tienen tantas bacterias? ¿Qué pedo? Puro orín Pura caca Puro moco No sé Qué chingos le echan Doscientas sesenta y tres bacterias No pueden ni convivir Las bacterias ¿Dónde están ahí? Choque y choque Dice cuatro playas En Baja California Y yo soy de ahí Güey Son un chingo de playas Ahora Ya vimos las pinches Ahora Vamos a ver Las playas Más limpias De México ¿Ok? Porque no No todo se queda ahí Ah no mames Permítanme Ay Ay Le va que su pinche anuncio Ahora sí Van las playas Las playas más limpias Van las más limpias En el número diez Tenemos Otón P blanco En Quintana Roo Con diez bacterias Por cada cien mililitros De hecho aquí Todas 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 Son diez bacterias Nada más Según esto Son diez bacterias La número nueve Es la de Chopotón En Calquiní Campeche La número ocho Está en Ciudad del Carmen La número siete Es en Cárdenas Centra Paraíso Tabasco Ey Estrelsec Bienvenido a la familia Estrelsec Yay Díganle bienvenidos Al chiquitín Al número cinco Es Nuevo Vallarta Y Bucerías Nayarit La número cuatro Es Bahía Quino Guaymas Guatabampo Puerto Peñasco San Luis Río Colorado Sonora Todo ese pedo Están limpias En La Paz Loreto Los Cabos En Baja California Sur También Diez bacterias Por cada cien La playa Cicatela En Puerto Escondido También Y el número uno Es la de Cipolite Cipolite Puerto Ángel En Oaxaca Es de las más Pinches Tranquilas Bendito Cristo Así es Así es Entonces nosotros Lo que Que podemos Que podemos notar De aquí Que las más pinches Este Las más pinches Marranas Son las de Baja California Son un chingo Las de Veracruz También Así es Así están las cosas ¿Por qué son así? ¿Por qué son así? Tratemos de limpiar Las playas Es algo muy bonito Si Acapulco No es limpia ni sucia Acapulco Es algo Es algo que está ahí Nada más Ahí Viviendo Conviviendo Y ya Entonces Si son Si son parte De las De las más marranas Busquen por favor Maneras de Limpiar Todo el chiquero Sabemos que se puede De alguna O otra manera ¿Verdad? Este Pero pues sí Así las cosas Muchísimas gracias Sopitas.com Por este chisme Lo escribió Adriana Alaniz Muchísimas gracias A ella también Si Mastetran Tampoco salió Entonces está bien O sea No están Ni muy pinches Ni limpias O sea Están en el limbo Están en el limbo Totalmente Dicen Anita ¿Qué playas has visitado? He visitado Este Pues Una playa De esas de las De hotel De playa del Carmen Unas en Veracruz En Tampico Y creo que ya Creo que ya Sí Nada más No he ido a muchos lugares La verdad No he salido de mi rancho Casi Pero así están las cosas Cuidemos nuestros mares Chiquilines ¿Qué nos cuesta? ¿Verdad? ¿Qué nos cuesta? Es cierto Dice Existen muchas campañas Para limpiar Las playas En Baja California Pero no se sigue Como se debe Sí A veces la gente Es medio huevona ¿Verdad? Básicamente Es medio huevosilla Oigan bandera Es momento de irnos Con más rolas Vámonos con esto Que es de la lupita Y se llama Contrabando y traición Y luego nos vamos Con Limp Bizkit Y eso que se llama Nuki Y ahorita regresamos Bandera hermosa Recuerden que están En la hora random Por la radio squad La radio independiente Bienísimo Ya estamos de retache En la hora random Por la radio squad Muchísimas gracias A toda la gente Que nos está sintonizando Gracias por hacerme Parte de su tarde Siwi Y también Gracias a toda la gente Que me está viendo Por Twitch Gracias Por Este Perder el tiempo conmigo Se les agradece Bien Bien cabrón Oigan pues ahorita Estábamos Cotorreando Sobre Las playas Más sucias Y más limpias De México Y yo no sé Si ahorita Ya se dieron cuenta Este es un Este es un trip Súper chido No sé si ahorita Ya se dieron cuenta Que Instagram Tiene este pedo Para que La gente Se dé cuenta Cuando Estás conectado Saben Como que ya te sale El chat Así O sea Te sale que estás conectado En Instagram Lo cual se me parece Una mamada Porque siempre te aparece Que si su Facebook Que si en Whatsapp Y la chingada Y ahora también Instagram Entonces es una pendejada Pero Ya sabemos Ajá Algo así como en línea Exacto Que ya te dice Cuando estás en línea Si hay gente Que no le gusta Que se enteren Cuando están en línea Ya sé Cómo lograrlo Perrillos Y yo se los voy a decir Esto lo vi En Gizmodo Punto com Porque obviamente Es donde siempre Tienen todas las mañas Y lo escribió Emily Price Muchísimas gracias Emily Entonces Lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Apúntenle bien Porque esto es Pregunta de examen Dice Lo que tienes que hacer Es Tienes que entrar A la página De tu perfil De Instagram Voy a hacerlo aquí Así De mamadora De mamadora Entramos Al perfil De Instagram Así Pum Perfil Ahí está Y luego Nos vamos a ir Este En ajustes Que los ajustes Están Para decir Bueno Yo tal vez lo tengo Diferente Pero son los tres puntitos Que están acá Entonces le damos En ajustes Y nos va a salir Así de que Una listota Bien densa de cosas Entonces La que tenemos que buscar Es la que diga Pam 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 Es esta La que dice Estado de actividad Cuando están en configuración En la que dice Estado de actividad Y Aquí da cuenta Que ahí está Puesto Entonces lo único Que tienen que hacer Es picarle Pam pam Y ya Esto es lo que tienen que hacer Yay Pam Y así Nadie se enterará Que ustedes Están en línea Eh Nadie se enterará Que ustedes Están en línea Yay Aplausos Digo Si quieren que todo el mundo Se entere que están en línea Pues denselo ¿Verdad? O sea Super machín Dice Yo me voy a ir a Extraordinarios No seas horrible Wey O sea Yo sé que tú puedes Yo sé que tú puedes Pero oigan Les tengo otro chisme chafa Bien gacho Feo Así Feo Gachil Esto fue como que algo Tranqui En corto Coto gadget Coto gadget Así De volada Pero Yo no sé si ustedes Se habían enterado Al chile Yo no Pero Este Encontraron un sarcófago De dos mil años De antigüedad Y Este pedo Se lo encontraron En Egipto Se lo encontraron En Egipto Y fue como que la raza Decía que Wey No lo abras Ya ves Cuando la gente Lo abre Pinches maldiciones Te vas a morir Y que no sé qué Y bla 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 Entonces Pues a la gente Le valió un kilo De verdura Wey Abrieron el sarcófago Y valió Quesito Wey Dice De dos mil años Wey El sarcófago Era todo negro Había mucha gente Que estaba pidiendo Que lo abran Que lo abran Que lo abran Y así Entonces Que se lo pongan Entonces Lo que encontraron Es Este Es más o menos así Hey Harley 89 Bienvenido A la familia Chica chica ching Déjame lo apunto Lo apunto como que No mames El Harley se suscribió No mames Pero bueno Entonces Lo que se encontraron Fue Este Son cráneos De guerreros La gente cree Que son cráneos De guerreros Que es lo más probable Que haya sido así Dice que Uno de los cráneos Parece haber sido Alcanzado por una flecha Al parecer Este El sarcófago También estaba lleno De aguas residuales Este Rojas Que se habían infiltrado Hacia adentro Wey Entonces Muchos tabloides ingleses Habían dicho Con anterioridad Que abrir el sarcófago Podría desatar Una posible maldición Afirmación Que el secretario general Del consejo supremo De antigüedades Una pinche nombre Mamador Que se llama Mostafa Bueno para nosotros Va a ser Mostaza Mostaza Wasiri Refutó Tajantemente En un comunicado Ofrecido por el Chip Today El trip dice El sarcófago Ha sido abierto Pero no nos ha caído Ninguna maldición No chingues Pinche Mostaza O sea Obviamente Wey La última vez Que abrieron Un sarcófago Se tardaron Como 50 años En morirse Pero se murieron El punto es que Tal vez Aquí no hay Ninguna maldición Porque Pues eran Como de guerreros Entonces Cuando son guerreros No había Así como que No había Oro No había Joyas No había nada Entonces Tal vez Por eso No haya Maldición ¿Verdad? Pero Si ustedes saben Cuando abrieron La de Tutankamón Este vato Si tenía Un chingo De tesoros Y cosas así Y siempre dicen Todas las leyendas Que Si tú Abres Este Algún tesoro O alguna pendejada Así O sea Algo que Que alguien Haya guardado Durante mucho tiempo Y tú te lo quedas Mamas Básicamente Entonces Ahí está No vieron la momia Exacto Es lo que yo digo O sea Pinches películas Te están diciendo Que si abres el sarcófago Vas a mamar Y maman Maman Ahí van Ahí van A ver qué chingados hay ¿Verdad? Pero pues ahí está Ya está Pues ya Ya veremos Ya veremos Qué pasó Pues no No había nada Nada más había huesitos Y había pipí Y había popó O sea Es lo único Que se encontraron Pero eso Pero eso Solo son Mamadas Eso no es verdad Dice Luis Domínguez 15 Sí Luis Domínguez Pero tú X O sea tú déjate llevar No hay pedo No hay pedo Todos aquí somos compañeros Y estamos acá Estamos en la guasa Estamos en la guasa Oiga bandera Es momento de irnos Con más rolas Vámonos con esto Que es de Manu Chao Y se llama Me quedo contigo Y ahorita regresamos Bandera Recuerden que están En la hora random Por la radio squad La radio independiente Cientísimo Ya estamos de retache En la hora random Por la radio squad Acabo de dibujar Al señor rojo De la vaca Y el pollito Y claramente Se puede ver Como su nariz Parece un nepe Parece un nepe Totalmente Ay qué cosas diviras Vamos a seguir leyendo Los mensajillos Que tengo por acá Dice por acá Hola Anita Buenas tardes Aquí escuchando La transmisión Un saludo Desde Culiacán Sinaloa Puedes poner esta canción Foo Fighters De Pretender Faltaba más Chiquilín Ahorita se la pongo Mire Justamente ahorita Ya la estoy buscando Para ponérsela Y la canción también Ah verdad Dice por acá A ver Qué tipo de canciones A ver Miren A mí me da mucha cosa Cuando me ponen Nada más Una liga Si no me explican Qué hay en esa liga Ok Pero Ah My Chemical Romance La de Helena Va 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 Dice por acá Hola Ana también Soy fan número uno Yay ¿Dónde está la mamá De Luis Miguel? Tú sabes dónde está Dice Hola Anita Una rola de Phoenix Por favor Saludos desde Coacuaco Soy Ismael Te amo Cuando vienes Y te invito Un bonice Oilo 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 ¿Cuál de Phoenix? Ay perdón ¿Cuál estará buena? ¿Cuál estará buena de Phoenix? Ah la de Listomania Esa está muy chida Vamos a poner esa Vamos a ver Qué más dice por acá Dice Cuando le das un chingo De bits a Anita Pero luego te enteras De que le llegan Más rápido Las donaciones directas Queda como un tonto Anoche Ay qué bonitos Dice por acá Anita la más bonita Soy ahorita no joven El mensaje de la donación Era por los que sí bajamos Del retrete Y por las Kawasaki Saludos Saludos chiquilín Podrías poner la de Te lo advertí De los mesoneros Ya que ayer vi a mi ex Ay qué difícil Dice Hola Anita la huerfanita Soy Tarango Del Estado de México Ok Puedes poner la canción De los malaventurados Cuando lloran de panda Dice ¿Qué traes Anita? Soy el trillo Aquí ando esperando Al mecánico Que se me descompuso Del carro En el trabajo Una rolita de trille Ven la de Creatures for a while Ay está tachida Esa me gusta No se diga más Oigan Podemos saber Qué más chisme chafas Ya les dije Lo del pinche sarcófago Ahora vamos a ver Mitos sobre la comida Quiero todos en el chat Por favor Todos en el chat Que pongan su Saludos hasta Colima Sí, sí, sí Muy bien Empecemos con los mitos Sobre la comida Esto me lo topé Obviamente me lo topé En BuzzFeed Y obviamente No sabemos Si lo escribió Michelle No Ok Michelle O sea Chido tu coto Deberías de ser Este, no sé Este, más positiva No mames ¿Verdad? Pero pues así las cosas Muy bien Muchas gracias chat Muchísimas gracias Por apoyarme siempre Muy bien Entonces Vamos a ver Con estos mitos De la comida Dice Regla número uno No es seguro No es seguro Beber leche Cuya fecha de caducidad Ha pasado Aunque solo sean Un día o dos La verdad No necesariamente Ay que rico Según explica Cassell Que es un vato De ahí Que le sabe a la comida Beber leche Uno o dos días Después de su fecha De caducidad No es una cuestión De seguridad sino más bien de gusto, ¿no? Si te gusta el jocoque, pues toma jocoque. Si te gusta la leche fresca, pues toma la leche fresca, ¿no? O sea, básicamente eso es lo que nos están queriendo decir. Dice, aunque sí, beber leche después de su fecha de caducidad, sin importar cuántos días hayan pasado, aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades transmitidas por alimentos a consecuencia de las bacterias que pudieran haber crecido. Pero si no formas parte del grupo, especialmente vulnerable a las enfermedades que pueda provocar la leche, que son más y más las personas mayores, así, los que son intolerantes a la lactosa, entonces no hay pedo con que se apachida, con eso ya alarmaste. Regla número dos. Adiós, Kaeli. Bye. Dice, regla número dos, no deberías de beber un vaso con agua que ha estado al aire libre toda la noche. La respuesta es, no mames, no hay pedo, es totalmente falso. Tu agua podría tener un sabor como extraño, ¿no? Este tal vez un fantasma fue llorino ahí, pero si ha estado toda la noche en la mesita, junto a cama, pero pues es completamente seguro beberla, no hay pedo. Después de todo, según Kaeli, el agua no tiene, no contiene ingredientes que provoquen que se echa a perder, entonces no hay pedo. Dicen por acá, a menos que sea una botella de plástico, pues sí, pues sí, al igual, al igual. Regla número tres. El color blanquito del chocolate significa que está podrido, carnal. La verdad es que eso es falso, es falso. Pero qué raro, porque yo también así siento como que lo blanquito está de la verdura. Eso es lo que ella dijo. Dice, si querías tirar a la basura esa descolorida barra de chocolate que acabas de desenvolver, piénsalo dos veces. Una capa blanca o grisácea sobre la superficie de tu chocolate podría parecer un signo de que algo está mal, pero en general no es más que grasa visible. Esto ocurre cuando los componentes grasos del cacao se separan del cacao y es algo completamente normal y es seguro comerlo, pero lo que sí es que sabe de la verdura. Obviamente cuando uno come chocolate ya no es lo mismo, güey. Es la neta. Regla número cuatro. La mantequilla debe guardarse en el refrigerador, no a temperatura ambiente. La verdad es que esto es cierto, totalmente cierto. Si en tu casa acostumbran a dejar la mantequilla a temperatura ambiente, ¿por qué harían eso? Pero bueno, tal vez deberían reconsiderar este pedo, güey. Según el pinche casel, exponer prolongadamente la mantequilla a temperaturas más cálidas que este ocasionan que aumente su tasa de racidez oxidativa, lo que provoca que adquiera un sabor inusual o desagradable con mayor rapidez y bastar de la verdura. Por otro lado, la refrigeración, además de alargar la vida útil de tu mantequilla, también reduce la tasa de crecimiento de los microbios que pudieran estar presentes en la pinche mantequilla. O sea, ponla a refrigerar. No entiendo por qué alguien no podría refrigerar la mantequilla, güey. O sea, la mantequilla se refrigera. Regla número 5. ¡Ah, no mames! Todas las frutas y verduras deben de lavarse antes de comerlas. La verdad es que esto es totalmente cierto. ¡Maldita sea! Dice, todos los productos, incluyendo las frutas, pueden contaminarse de muchas maneras. Por contacto con animales, por sustancias nocivas en el suelo o en el agua, por mala higiene, sin mencionar todos los pesticidas que están durante el cultivo. Hay gente que caga en las frutas. Hay gente que mea en las frutas. Entonces, lávenlas. No sean densos. Lávenlas muy bien. Con agüita y con jabón. Sí, güey. Por favor. ¿Qué marranos son, eh? ¿Qué marranos son? ¿Qué marranos son? ¿De veras? Oigan, vámonos con más rolas. ¡Yay! Quiero más rolas. 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 Vámonos con esto, que es de... de YouTube, iba a decir. Que es de Foo Fighters y se llama The Pretender. Y luego nos vamos con algo de My Chemical Romance que se llama Helena. Y ahorita regresamos. Pander hermosa. Recuerden que están en la hora random por la Radio Squad, la radio independiente. ¡Bientísimo! Ya estamos de retache en la hora random por la Radio Squad. Ya empezó la guerra de Beats. La guerra de Tranqui Beats. El día que no traigo, todos se apuntan. ¡Ándale! ¡Ándale, green! Cuando, mira. ¿Cómo dice? Cuando el capitán no está en el barco, los ratones hacen un desmadre. Una lástima que se esté lagueando bien cabrón. Pero espero que ahorita se pueda arreglar. Esperemos. Tiene que dar un número random. Sí, sí. Está chido dar números random. Ya saben. Oigan, pues ya casi me tengo que ir. Dice Rafa. Pues la PC va a explotar. ¡Yay! Gracias por esos 10. Ya saben que todo es bueno. Todo es bueno en la Villa del Señor. Obviamente. ¡Hola, Tacos Tacos! ¡Ay, qué bonito! ¿Sabes? Me recordó al capítulo de... En que Carmen es... Tiene como que a Jennifer López en la mano. ¡Hola, soy Jennifer López! ¡Me gustan los tacos! ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Yay! ¿Cuándo cumples años? Cumplo el 16 de enero. ¡Ay, disculpen que la radio no había regresado! Pero ya estamos de regreso en la hora random por la Radio Squad. Hay una tranquiguera de bits. Gracias, Darkoria. Besos en sus quesos. Ya casi me voy, chiquilines. ¿Tenemos 7 minutos? ¡Eso! ¡Pinche green con esos 25! ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién se va a poner las pilas? ¿Pero qué les estaba diciendo? Ah, sí, tenemos 6 minutos. 6 minutos para la tranquiguera. ¡La tranquiguera! ¡Paris, no te vayas! ¿Tú veías Happy 3 Friends? Veía bien, cabrón, Happy 3 Friends. Me gustaba mucho. Muy denso. Muy densópolos. De hecho, ayer vi una película que me gustó. Me gustó. O sea, la estaba viendo ya en la noche después de haber jugado Outlast y todo ese pedo. ¡Ey, Rafa! Gracias por esos 26. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Güey, no mames. Ahorita Darkoria dio 27 y luego le están dando para abajo. ¿No chinguen? Es más de 27. 26. Oye, Rafa, tú vas en primer lugar, perrillo. Ella. Ella. ¡Horrible! ¡De Boldán! 1, 2, 3, 4, 5. ¡Ay, cuántos son, de Boldán! ¿Cuántos son? ¿Me pueden decir, por favor, si son tan amables? Alguien como que quiso entrar, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir cuántos son? Ah, entonces la película que les recomiendo es la de Gerald's Game. Y esa película está en Netflix y son de esas películas que... ¡Oh, Dios mío! ¡Ve para acá y abrázame ahora! ¡Fanini! ¡Ah, bebé! ¿Cómo estás? ¿Sabes que te estaba viendo desde allá? Y yo, ah, todavía falta para que llegue. Gracias por los 25. Gracias por ese 1. Gracias. Muy amable. Pero sí, le recomiendo mucho Gerald's Game. Está súper chida. A mí me emboló. Y esta es la niña. Esta es la niña que se aparece. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! Se me hace que Green no va a sacar los mil. Se me hace que Green no... ¿Quién va a ser la primera persona que va a sacar los mil? Ya nada más para darle cierre a este pedo. Ya para darle cierre. ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, Farinita. ¡Bebé! 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 ¿Qué estábamos diciendo? Mientras llegan los mil... ¡Ah, ¿verdad, culos? Mientras llegan los bits... ¡Ah, sí! Estábamos en los mitos de la comida. ¡Ja, Yadarkoria! ¡Gracias por esos 31! ¿Quién da 32? ¿Quién da 32? ¡Chiqui, chiqui, 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 chiqui! Es que se traba porque dan bien poquitos. ¡Ah, la mar... ¡Ja, ja, ja! Se tragan porque están dando bien poquitos. Es por esto. ¡No! Regla número 7. No deberías de sumergir la comida en el dip dos veces. ¡Ándale! Rafa ya dio 32. ¿Quién da 33? ¿Quién da 33? Me mames esta guerra. Esta guerra es muy divertida. Es una tranqui guerra. 33. Besos en tu queso, Rafa. Besos en tu queso, Darkoria. ¡Ándale, Green! ¡La gloria es toda tuya! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra, la grina! ¡Mua! Besos en tu queso, Green. No, hombre. O sea, yo ya no tengo nada que ver en esta guerra, güey. O sea, esas guerras son entre ustedes ya. O sea, yo ni siquiera... De seguro es Mac lo que usan. ¡Ay! ¡Bi, bi, bi, bi! ¡Bi, bi, 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 bi! No, mancha, es que se cayó. No se ha caído. No me digan eso. O sea, toda madre. Pero bueno, el trip es que volver a sumergir la comida en el dip luego de probarlas puede propagar bacterias y virus dañinos, lo cual se me hace una reverenda mamada. Pero esto es algo con lo que hay que tener un especial cuidado porque una persona no necesita tener síntomas visibles de una enfermedad para transmitir gérmenes. Entonces, es mejor servirte a aderezo en tu propio plato para que puedas disfrutarlo sin transmitirle gérmenes a los demás. ¡Bi, bi, 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 bi! ¡Yay! ¡Darkoria! ¡Gracias por esos 500! ¡Yay! ¡Ay! Eres una chingona, Darkoria. De veras. Y por esos besos en tu queso. De hecho, este es un Kamehameha de besos en tu queso. Y Harley89. ¡Gracias por esos 100, chiquitín! Dios, te los pague con muchos hijos Ya me quedan dos minutillos Banda, no puede ser Pero entonces ya lo saben Si ustedes están comiendo alitas, si están comiendo boneless Si les ponen en el centro un dip Cada quien debe tener su dip ¿Ok? Porque Luego va a ser un pedo Entonces por favor no lo hagan Denle tranqui, si son tan amables Cada quien su dip, cada quien Métala en el dip de cada quien ¿Ok? O sea, básicamente es lo que les tengo que decir Y ya es momento De que me despida Bandera Recuerden, gracias Green Por eso cien Ay chiquilines Ya me voy pero los voy a dejar con la bebé Fanini ahorita en Fuera del control Recuérdense, recuerden que Se pueden suscribir A mi canal youtube Youtube.com Slash anatames, así tal cual Normal y también Este También que, también en mis redes sociales Arroba a anatames en facebook Twitter e instagram Gracias Rafa Por esos cien bits chiquilines También para ti Besos en tu queso Oh, oh, eran cuatrocientos uno Santo Cristo Redentor Gracias por esos cuatrocientos uno Camaro Mota Es al chile que llega hasta las seis cincuenta y nueve No más Pues gracias Camaro Mota Por esos cien bits Dios 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 te bendiga Por siempre jamás ¿Verdad? Este, muchísimas, muchísimas gracias Otro cien Novaldo Un beso antes de que te vayas Gracias Gracias Camaro Mota Besos en sus quesos También a Rafa Que es una genkidama De bits Y ahora sí ya me tengo que ir Ay, Harley Gracias por esos trescientos chiquilines Besos en tu queso gruyere En tu queso apestoso Apestoso Pero casero ¿Sí me explico? ¿Verdad? Entonces ya Por favor, ya no me den bits Porque voy a seguir llorando Voy a seguir llorando Ay, seguimos abandonando Gracias Ya, por favor Luego no me voy a quedar ahí Dedico un viri 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 Pandora, ya saben Entonces, síganme en mis redes sociales Arroba a Ana Tamés Este, en YouTube Ya vamos a estar subiendo esta chingadera Bendito Cristo Por fin Este, entonces Sí, espérenla Probablemente el día de mañana O pasado Lo voy a estar subiendo Y eso es todo por hoy Recuerden que nos escuchamos El día de mañana En Te la pongo a la mañanita A las nueve de la mañana Y luego El próximo jueves A las cinco de la tarde En la hora random Aquí vamos a estar Gracias Double Down Por ese Uno Nos vemos el jueves Chiquilina Los quiero muchísimo Gracias por sus beats Y gracias por su buena vibra Mis quesillos hermosos Besos en sus casas a todos Nos vemos Bye, bye